El Espíritu del Señor Están sobre mí en mi honor Anunciar la buena nueva A los humildes de la tierra Recar la promesa de liberación El Espíritu del Señor Están sobre mí en mi honor Sanar a los heridos De corazones afligidos Rescatar a los cautivos de su dolor Pues yo he venido a rescatar Lo perdido A entregar Lo que una vez fue prometido A consolar Y perdonar A los sencillos A dar su herencia A los pobres y empobrecidos Pues yo he venido A dar pan a los hambrientos A los sedientos En la agua viva de la salvación Y de alegría Y de alegría Colmar A los que lloran Y con mis obras Proclamar Su reino El reino de los hijos de Dios El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Está sobre mí en mi amor De volver la luz a los ciegos A enderezar sus senderos A buscar el camino perfecto El del amor Pues yo he venido A rescatar lo perdido A entregar Lo que una vez fue prometido A consolar Y perdonar A los sencillos A dar su herencia A los pobres y empobrecidos Pues yo he venido A dar pan a los hambrientos A los sedientos El agua viva de la salvación Y de alegría Colmar A los que lloran Y con mis obras Proclamar Su reino Hoy El reino de los hijos de Dios 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 Buenas noches Que seamos pues bienvenidos A este espacio de oración En familia Buenas noches Jesús Buenas noches María Sabemos que Dios Digamos todos Donde del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Sabemos que Dios Hermanos Que Jesús Cargó sobre sus espaldas Los pecados De la humanidad Los fariseos Cargan Cargan Fardos Pesados A los demás ¿A quién nos pare ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué le pedimos a Dios? Pidámosle al Señor Mejor dicho Seamos osados Atrevidos Y pidámosle al Señor Tener siempre En la cabeza Fe en las personas Y en el pueblo En los ojos Mirada transparente Y visión digna De tu presencia En la historia Pidámosle al Señor Tener siempre En los oídos La escucha Respetuosa Y atenta De las súplicas Y gritos De los que no tienen voz En los labios Una palabra cercana Tierna Y buena Para los que buscan Y preguntan Pidámosle al Señor Tener siempre En el rostro Transparencia Alegría Y esperanza Para quienes Andan tristes Y perdidos En los brazos La resistencia Y lucha Por tu reino Aquí Y ahora Pidámosle al Señor Tener siempre En las manos La disponibilidad Solidaria Y un manantial De caricia Pidámosle al Señor Tener en los hombros La fortaleza Necesaria Para cargar A débiles Cansados Y heridos Pidámosle al Señor Tener siempre En los pies La ignorancia Por sus caminos Y alas Para desinstalarnos Pidámosle al Señor Tener en el corazón Tu pasión Tu pasión Tu paz Tu latín Y la cercanía A los pobres Pidámosle al Señor Tener siempre Tener siempre En el vientre Memoria De todas las maravillas Que Dios Nos has proclamado No le damos No le damos espacio Miedo A ayudar Y a dejarnos ayudar Que Dios Que ha puesto en nosotros Y tu amor Nos convierta A una vida Más entregada Y feliz Estamos En camino Señor Y contigo Podemos avanzar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran Un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos ¿Qué más Le pedimos Al Señor? ¿Qué más Queremos pedirle En este momento? Dame Señor Memoria Para recordar Tu paso En mi vida Tu voz En mis años Tu huella En mi historia Dame Señor Lucidez Para aprender En los errores Cometidos En las tareas Afrontadas En los sueños Concebidos Y en las metas Alcanzadas Dame Señor Gratitud Para evocar Los momentos De fiesta Los días De risa Los instantes En que todo Encaja Pero dame también La libertad Para dejarlos Ir Dame Señor Confianza Para hoy Para recordar Que este día Cada día Es tiempo De vivir Luchar Amar Anhelar Y a veces Desesperar Dame ocasión Para reír Y callar Para el esfuerzo Y la calma Que comprenda Que comprenda Que en cada jornada Está la vida Entera Con sus pequeñas Historias Y sus grandes Misterios Que cada hoy Está alumbrando Posibilidades Que Tú Siempre Estás Dame Señor Valentía Para perseguir Un mañana Posible Para imaginar Tu reino Para abrirte Puertas En los muros Que se levantarán En los caminos Dame Señor Entusiasmo Para alcanzarme Cada día Con la fuerza De Tu Espíritu Que ilumina Alienta Empuja Que exige Incita Inquieta Que emociona Hasta las lágrimas Y sosiega En las tormentas Todo eso Dame Que yo por mi parte Te ofrezco mi tiempo Que Tú Lo recorras Y habites Que seas Señor de mis días Bandera en mi torre Pasión En mi ser Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Al terminar este día En que hemos celebrado Esta fiesta De la congregación Del Santísimo Redentor Y que también Terminamos Nuestra jornada De la semana Vamos a consagrar Nuestra vida Y nuestra familia Al amparo maternal De nuestra Madre Santísima Y digamos todos Oh Señora y Madre mía Con filial cariño Vengo a ofrecerte En esta noche Cuanto soy Y cuanto tengo Mis ojos Para mirarte Mi voz Para bendecirte Mi vida Para servirte Mi corazón Para amarte Acepta Madre este don Que te ofrenda Nuestro cariño Y guárdeme Como un niño Cerca de tu corazón Amén Nos diste Señor El mando en cielo Que contiene El cinto de leche Oremos Señor nuestro Jesucristo Que en este sacramento Admirable Nos dejaste El memorial De tu pasión Concedenos Venera De tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente Nosotros El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea su Sacratísimo corazón Bendito sea su Sacratísimo corazón Bendita sea su Preciosísima sangre Bendita sea su Preciosísima sangre Bendito sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Bendito sea Jesús Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Gran Madre De Dios María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.